Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal están mis amigos? ¿Están mi gente? Jarmurdo, que guapete eres Te ofreces a Johnny Bravo en la vida real ¡Torca te va a la astilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy, muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela Vete llamando a tu vecina Que comenzamos Jarmurdo, mi vecina, está a punto de coger y de presenciar el partido de España en el día de hoy A ver qué tal nos va Bueno chavales, ojalá que gane España y si no gana, pues oye, pues muy mala suerte y tal Pero esperemos de que David de Gea, pues coja y que esté un poquillo más vivo que el otro día Ya que digamos que le faltó bastante potencia a la hora de agarrar el disparo de CR9 Jarmurdo CR7, sí, pero yo llamo CR9 porque queda como más cool, ¿no? Así que bueno chavales, dicho esto, sin más dilatación en la pelotilla derecha, comenzamos Muchos de vosotros me estáis comentando que cuáles son los juegos que van a salir en PlayStation Plus julio 2018 Por lo tanto he cogido y he estado buscando información en páginas inglesas y demás Donde ya han aparecido los primeros rumores y todo esto y ya sabéis que hay que cogerlo con pinzas Pero bueno, para coger y para ir haciendo boca y tal Os voy a poner todos los títulos que más están comentando para que vosotros cojáis Y os hagáis más o menos una idea y que comentéis si creéis que van a salir o que no van a salir, ¿vale? Entonces, vamos al lío Bueno chavales, en primer lugar un título que se está rumoreando bastante es el título de Skyrim Creo que todo el mundo ha cogido y conoce este título, ¿no? Y las flechipollas, ¿no? Cuando el rubio escogía y subía este juego y tal Empecé hace muchísimos años cuando empezó Y digamos que creo que todo el mundo conoce a Skyrim ¡Oh, vale! ¡Hamburdo, qué malcantas! ¡Sigue! ¡Vamos allá! Bueno chavales, por otro lado también uno de los títulos que también se está rumoreando bastante fuerte sería Dark Souls 2 Entonces creo que todo el mundo también conoce este título y tal Recordar que es una auténtica maravilla, que es una remasterización y por lo tanto también es muy difícil y muy complicado, ¿vale? Ahora, por otro lado también tenemos más juegos en el cual se están rumoreando bastante por Reddit Ya sabéis que Reddit es una fuente de información pues donde se filtran siempre las primeras cosas Donde hay muchas veces muchos rumores y muchas historias Hay en ocasiones que las cosas sí que se cogen lo que se publica ahí Mediante filtraciones y cosillas sí que son verdad Y hay otras veces porque realmente quedan un rumor y ya está Pero bueno, yo os lo voy a comentar para que vosotros lo sepáis y tal Y también, pues bueno, ya sabéis que este mes, antes de que se me olvide, para el que no lo sepa todavía Que sepáis que ha metido Black Ops 3, que hice un vídeo gratuito en PlayStation Plus Entonces, por lo tanto, este mes pintaba muy 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 jodido y muy feo Y al final, pues boom, va en el E3, placa bam bam de Call of Duty Black Ops 3 para todo el mundo que tenga PlayStation Plus Pero bueno, yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe y seguimos Bueno, por otro lado, ya os digo, está sonando también Dishonored 2 Ya sabéis que este título está desarrollado por Arkham Studios, que se lanzó al mercado en noviembre de 2016 Y se trata de la segunda entrega de la saga de Dishonored Un año antes se puso a la venta la edición remasterizada para PlayStation 4 de su título antecesor Por otro lado, también tendríamos el título de Dying Light Y este seguramente a la gente, pues le va a gustar bastante Ya que digamos que es un juego que está haciendo siempre mucho ruido A pesar de todo el tiempo que tiene, pues muchísima gente me ha preguntado por este título Y realmente, pues bueno, que sepáis que Este título no me extrañaría para nada que lo metieran por todo el tiempo que tiene, ¿no? Pero que sepáis que a día de hoy, pues la gente lo sigue jugando y todo Y recuerdo que salió ya hace bastante No me atrevo a decir cuánto tiempo, pero está dando mucho que hablar Y la verdad es que sería, pues eso, un gran juego para el PlayStation Plus Entonces, Dying Light, que sepáis, pues bueno, que es un juego de supervivencia Para el que no lo sepa, de los mejores que hay en PlayStation 4 Está desarrollado por Techland Y además de ofrecer una experiencia muy interesante dentro del género de la primera persona También se ha introducido gran cantidad de contenido gratuito a lo largo de su existencia Por eso digamos que la gente está de huello con este título Y que sepáis que bueno, que en el E3 2018 se anunció lo que viene siendo la secuela de Dying Light Y que bueno, que seguramente, pues bueno, a lo mejor cogen Y le dan por sorprender un poquito a la gente con este título Ya que digamos que el que no lo conozca Os lo digo sinceramente que si os gustan los juegos de supervivencia y todo eso Este juego mola mucho, ¿vale? Por otro lado tendríamos The Witch Ness, ¿vale? Que fue sin duda uno de los juegos indie más aclamados en 2015 Yo es que realmente de los juegos indie la verdad Es que muy, muy pocos me llaman la atención Y no es por echar mierda a estas compañías Pero digamos que yo siempre busco, pues eso, emociones bastante fuertes Y cosas que realmente, pues tal Veo bien que esta gente se quiera hacer un hueco, ¿no? En el mundo de lo que quieran, ¿no? Pero digamos que para mi gusto Es muy difícil que a mí me entre un juego indie por los ojos Que ojo, que he jugado alguno que otro Pero porque son muy punteros Pero digamos que desgraciadamente no todos los títulos indie son así A lo mejor se salvan cuatro Entonces, bueno, es lo que hay Es lo que tenemos Y realmente, pues bueno, es un juego de puzzles Y todo esto que yo creo que a este juego no le interesa a nadie ¿Vale, chavales? Entonces, así que dicho esto, estos serían los rumores de julio 2018 A ver al final qué sucede A ver si coge Sony y nos sorprende Fijaros con el Call of Duty Black Ops 3 Un título que metieron ahí de extra inesperado Lo cual lo veo muy, muy bien Y a ver si cogen y se tiran el rollo en este mes de julio Por otras fechas, pues bueno Tampoco han sido malos los juegos de julio y tal Y ellos son conscientes de que, claro También están metiendo muchas ofertas Que a partir de ahora Todas las semanas va a haber ofertas muy contundentes Y va a haber muchas promociones de muchísimas historias Por lo tanto, a lo mejor No sé si eso cogerá y afectará a los títulos del Playstation Plus Porque digamos que Ellos cogen y si no te recortan de un lado Te recortan de otro Para intentar compensar Por lo menos en esta temporada de verano Luego a lo mejor cogen Y ya, pues digamos Que ya empiezan a meter mierda en el Plus Y empiezan a meter mierda en las ofertas y tal Y vuelven a meter mierda en lo que sea ¿Vale? Pero bueno Por el momento que sepáis que esto es lo que hay Y esta es la información que tenemos Y por lo tanto me gustaría muchísimo Que me dejaré en los comentarios Qué opinas respecto al tema ¿Vale, chavales? Así que dicho Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentadme Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecina Si está bueno me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!